En el lienzo charro, Oscar Cosío, de Acaponeta, Nayarit, el presidente, Andrés Manuel López Obrador anunció recursos por 480 millones de pesos para cuatro medidas inmediatas de auxilio a los más de 100.000 habitantes de ocho comunidades del estado más afectadas por las inundaciones derivadas del huracán. Desde el templete en el que estuvo acompañado por el gobernador Antonio Echevarría, el jefe del Ejecutivo aclaró que los recursos serán distribuidos en porciones de 60 millones de pesos para cada uno de los ocho municipios afectados. El presidente arroba López Obrador barra baja se reúne con personas afectadas por el huracán Huila en Acaponeta, Nayarit. La primera medida será la entrega de 5.000 pesos mensuales por familia damnificada durante dos meses para que terminen de limpiar sus casas. La segunda acción será la entrega, a partir de la próxima semana, de enseres camas, colchones, refrigeradores, hasta por un monto de 15.000 pesos por familia. 4. Se va a mejorar la infraestructura urbana, porque si afectaron las líneas de agua, de drenaje, sobre todo, se destruyeron las calles, los caminos, indicó Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. 5. Tras la solicitud de apoyo del gobernador, el presidente apuntó que, si no alcanzan los 480 millones de pesos destinados de inicio a atender la emergencia, se analizará una ampliación presupuestal. 6. El 25 de enero, dijo el presidente, regresará a Nayarit a supervisar los avances de las cuatro acciones emergentes y de todos los programas sociales. 7. En este punto dejó en evidencia al delegado federal en el estado, Manuel Peraza, cuando preguntó a los asistentes si ya habían pasado a su casa a censarlos como beneficiarios de los diversos programas sociales del gobierno federal, me gustaría saber, que levanten la mano quienes han sido censados. 8. A ver, levanten la mano, a ver, no ordenadamente, quienes han sido censados porque ya fueron a sus casas, a ver, levanten la mano los que ya fueron a sus casas, bájenla. 9. Que levanten la mano los que no han sido censados. Ah, Manuel, ay, Manuel, ya vieron por qué es importante gobernar así. Porque a mí no me van a engañar, indicó Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. 10. Pobladores asistentes a este encuentro y más tarde al que el presidente sostuvo también con los pobladores de Tuxpan, Nayarit, levantaron pancartas con reclamos por presuntos despidos injustificados como trabajadores del sector salud de Nayarit, o para la construcción de hospitales y escuelas entre otros. 11. No quiero dar respuesta a todos, ¿saben por qué? Porque yo cuando doy mi palabra la cumplo. Estoy viendo muchos letreros, pero me tengo que esperar. 12. ¿Saben por qué? Porque hacemos bastantes compromisos con el pueblo, los quiero cumplir todos, y no voy a estar haciendo más, y más y más compromisos y qué tal que no nos alcance el presupuesto, voy a quedar como un mentiroso, como un demagogo, eso no, nunca jamás. Mejor hablar con la verdad, señaló el presidente López Obrador. El presidente dio a conocer que se adelantará la entrega de las participaciones federales al gobierno de Nayarit para que pueda cumplir con el pago de la nómina, ante la difícil situación por la que atraviesa el gobierno de la entidad. Con información de carmenjaimes.tefo.llh ¡Suscríbete al canal!